¡Hola! ¡Un placer saludar! No, 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 no. ¿No pasó manzanas? La pluma no descansa. ¡Ah! ¿Qué será verdad esto? Sí, sí, cálculale que sí. ¿Qué sabía que están chateando con el 19 de Islandia, que es uno de los chicos, digamos? 18.000 kilómetros, Roxy. ¿Ventura está chateando también con el 19 de Islandia? ¡Ojo, eh! Bueno, pero parece ser que Laurita dice que están chateando, no sé. Que se empezaron a seguir por Instagram y que él le contesta. ¿Cuántos seguidores tiene este muchacho en Instagram? Ahora vamos a mirar. Pero... Se chequea. Es raro, ¿no? Ya te chequeo, ¿eh? ¿Vos qué decís, Leo? ¿Le preguntaste si estaba enamorado a este chico? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene? Le pregunté. ¿Y? No respondió, no sabe, no contesta. Un teléfono muy grande. ¿Qué hace? Ah, en este momento, Fernando está hablando con él, ¿no? Sí, para que me transfirieron, a ver. Ah. Sí, no. No, pero estoy en vivo, no puedo ahora demorar el tema. Bueno, ahora te digo, Rafa. Dios mío, bueno, vamos a averiguar todo. Claro, porque ellos fueron al teatro este fin de semana, Cubero y Mica Biciconte con las nenas de Cubero. Y entonces dijeron que Nicole habla porque está celosa. ¿Por qué habla? Si nosotros cuando ella salía con Moyano y se mostraba en fotos, no le decíamos nada. ¿Por qué nos molesta a nosotros ahora? Que lo deje disfrutar. Polinero, ¿dedicaste a invitar a Cubero? Sí. Que lo deje disfrutar, ¿eh? Él no dice nada. Ya está. ¿Qué hace Paradiso que está tan... Concentrado? ¿Qué muestra? La imagen de Bruno Gelber. Ah, no, era Ventura. Pampita relajada antes de volver para renunciar. Están, bueno, Pampita está muy tranquila, está en Marbella con Antonio Bandera, se sacan fotos, sonrisas selfie con bandera, porque parece ser que con Antonio Bandera se hizo una fiesta en la casa por el perfume y qué sé yo. Entonces fueron varias argentinas, entre ellas Pampita, y esta chocha de la vida y de paso le llevó a los nenes a Benjamín. No, no renuncio a decirlo. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Arranca o arranca? Eso se va a saber el viernes, así que hay que esperar hasta el viernes para saber si Pampita sigue o no sigue su programa, si acepta el bailando. No voy a dormir hasta el viernes. Yo tampoco. Igual hizo mucha bandera con este evento de Antonio, mucha bandera. Suma. ¿Sumó, sumó? Está bien. Suma. No, no puedo... Tampoco lo puedo creer, Roxy. Es muy fuerte. Sí, ya saben cómo me pongo para qué me invitan. La original confirmación, mirá qué lindo. Leo, estamos llenos de botineros y botineras. Realmente es impresionante. Donde pone el ojo, pone Dybala. ¡Epa! Muy bueno, muy bueno. Ponele. No, uno está peor que el otro. La verdad no lo puedo creer. Bueno, el fin de semana pasado habían estado... Ah, esto me encantó. Resulta que este jugador, Adil Grindin, ¿cómo se llama? ¿Quién? Eh, es un jugador francés que tiene... De la selección francesa, juega en Marbella, en Marsella, ¿o no? O sea, Adil Ramal. ¿Juega en la delantera? Dale, Leo. Sí, pero... Aporta. No sabe, aporta un poquito, ¿cómo se llama? Juega ahí en Marbella, Marsella, Marbella, Marsella. Pero tiene menos idea que yo, chicos. Se supone que tiene que saber. Bueno, este jugador, Adil Rimil, es el marido o el novio de Pamela Anderson. Pamela Anderson es un programa. Delantero debe ser. Y contó que la fantasía sexual que tienen... No, me voy, ¿eh? No, 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 se puede decir. ¿Te digo? Lo voy a decir. Ahora que lo cuente ella. Que él, ella, digamos, le pidió que mientras cocine se disfrace de Don Celia. Y él, el jugador, se disfraza de Don Celia y cocina. Me voy. Y cocina para ella disfrazado. Bueno. ¿Qué onda, Winnie Pooh? Bueno. Cada uno tiene su fantasía sexual. ¿Y por qué? Ventura, vos que te pariste. De Don Celia, ¿eh? ¿Te lo imaginás a este hombre disfrazado? Venga esto, sacá. Lo cajé en el lenguaje. Por favor. Bueno. Qué margú. Bueno. Y ella tiene esa fantasía sexual y la pasan bien el disfrazado de Estrella revolviendo el puchero. Adrián Pooh.